No hay diferencia entre fuente y arroyo o entre mar y ola. Willy Geese, Jabber. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de donde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la edición de verano de Dragon Magazine. La última semana de agosto y posiblemente la última semana de esta edición de verano. Ya veremos cuando lleguemos al final de la semana cómo vayamos con el libro. Si me extiendo unos días más para dejarlo terminado o lo dejamos por ahí pendiente. Ya lo iremos viendo 24 de agosto de 2020 y son ahora mismo las 21.02 de la noche. Y bueno, nuestro programa de hoy se lo voy a dedicar a todos los fans de Windows. Porque tal día como hoy, pero en 1995, salió a la luz el Windows 95. Valga la redundancia. Pero es que tal día como hoy también, pero en 2011, Steve Jobs renunció a su cargo en Apple. Curioso, algún día os contaré mi desengaño con los iPhone y con Apple en general. Pero bueno, básicamente se resume o se reduce a que tuve el iPhone 4 y cuando salió el iPhone 5 de repente todo me dejó de funcionar en el iPhone 4. Como que se desactualizó. Como que me estaban empujando a obligarme a comprarme el iPhone 5 y no me salió de las narices. Así que me cambié a Samsung y he estado con Samsung hasta hace relativamente poco que he cambiado al teléfono Poco 2. Poco 2, no Poco 2, no Poco 2. Que son los teléfonos con los que vamos a rodar parte del proyecto de la peli que estamos haciendo. Es un teléfono que graba hasta en 8K. Una auténtica locura y una auténtica barbaridad. Pero bueno, pasado el hemisferio de agosto y en nuestra última semana de la edición de verano del podcast vamos a continuar con la decimosexta entrega de este famoso libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Y además hoy, precisamente hoy, hemos acabado ya con la lección número 10 del tercer módulo del curso de monitores de artes marciales y deportes de contacto dedicado a la fisiología, anatomía y primeros auxilios. Y es que era un curso que, buf, que estaba teniendo a mí, a mí se me hacía denso ya. Pero las dos o tres últimas semanas estas en las que hemos estado hablando de primeros auxilios, pues como que ya es otra cosa. Porque ya ves un poco todo lo que hemos visto a lo largo del curso, pues aplicado a primeros auxilios enfocados a las artes marciales. Y por supuesto, a las 18 y 18, otro articulazo en nuestro blog, ya sabes, como pone aquí arriba dragon.es barra podcast, pues en dragon.es barra blog, pues tenemos el blog. Y si os parece, sin más casi, vamos a empezar o vamos a continuar con, pues donde lo dejamos el otro día, estábamos con el capítulo 9, donde hablaba sobre la distribución de los medios. Era un capítulo bastante largo y nos habíamos quedado, pues os voy a recordar los últimos párrafos donde hablábamos, donde hablaba que convenía anticipar y prepararse inmediatamente para las eventualidades. Y si a la mitad de, decía, si la mitad de sus tropas avanza y la otra mitad retrocede, es que el enemigo piensa traerte una trampa. El enemigo está fingiendo, en este caso, confusión y desorden para incitarte a que avantes, así que no te fíes. Y continuamos. Si los soldados enemigos se apoyan unos en otros, es que están hambrientos. Si los aguadores beben en primer lugar, es que las tropas están sedientas. Si el enemigo ve una ventaja pero no la aprovecha, es que está cansado. Si los pájaros se reúnen en el campo enemigo, es que el lugar está vacío. Si hay pájaros sobrevolando una ciudad, el ejército ha huido. O como diríamos hoy día, si es redondo y bota, es una pelota. O sea, hay que fijarse en las cosas y ver por dónde cogea cada uno. ¿Que nos pueden intentar engañar? Sí, pero tenemos que estar atentos a las señales. Si se producen llamadas nocturnas, es que los soldados enemigos están atemorizados. Los soldados enemigos tienen miedo y están inquietos, y por eso se llaman unos a otros. Si el ejército no tiene disciplina, esto quiere decir que el general no es tomado en serio. Si los estardantes se mueven, es que están sumidos en confusión. Las señales se utilizan para unificar el grupo. Así pues, si se desplaza de acá para allá sin orden ni concierto, significa que sus filas están confusas. Si sus emisarios muestran irritación, significa que están cansados. Si matan sus caballos para obtener carne, es que los soldados carecen de alimentos. Cuando no tienen marmitas y no vuelven a su campamento, son enemigos completamente desesperados. Si se producen murmuraciones, falta de disciplina y los soldados hablan mucho entre sí, quiere decir que se ha perdido la lealtad de la tropa. Las murmuraciones describen la expresión de los verdaderos sentimientos. Las faltas de disciplina indican problemas con los superiores. Cuando el mando ha perdido la lealtad de las tropas, los soldados se hablan con franqueza entre sí sobre los problemas con sus superiores. Si se otorgan numerosas recompensas, es que el enemigo se halla en un callejón sin salida. Cuando se otorgan demasiados castigos, es que el enemigo está desesperado. Cuando la fuerza de su ímpetu está agotada, otorgan constantes recompensas para tener contentos a los soldados, para evitar que se rebelen en masa. Cuando los soldados están tan agotados que no pueden cumplir las órdenes, son castigados una y otra vez para restablecer la autoridad. Ser violento al principio y terminar después temiendo a los propios soldados es el colmo de la ineptitud. Yo aquí os diría, si tenéis una empresa o un grupo de amigos o lo que sea y veis que empiezan a hablar a vuestras espaldas, ir de frente y preguntar qué pasa para ponerle solución inmediata. Eso es lo que haría un buen general, el enterarse y el saber para tratar de poner soluciones. No tratar de castigar o tratar de hacer cosas fra la espalda, etc. Los emisarios que acuden con actitud conciliadora indican que el enemigo quiere una tregua. Si las tropas enemigas se enfrentan a ti con ardor, pero demoran el momento de entrar en combate sin abandonar, no obstante el terreno, has de observarlos cuidadosamente. Están preparando un ataque por sorpresa. En asuntos militares no es necesariamente más beneficioso ser superior en fuerzas. Solo evitar actuar con violencia innecesaria es suficiente con consolidar tu poder, hacer estimaciones sobre el enemigo y conseguir reunir tropas. Eso es todo. Vamos a repetirlo. En asuntos militares no necesariamente es más beneficioso ser superior en fuerzas. Solo evitar actuar con violencia innecesaria es suficiente con consolidar tu poder, hacer estimaciones sobre el enemigo y conseguir reunir tropas. Eso es todo. Es decir, que no hace falta el exceso de castigo. Simplemente con que demuestres que tienes el poder es suficiente para que el enemigo sepa, o tu adversario sepa, que si quieres lo puedes fundir. Si es alguien suficientemente inteligente, una buena retirada de tiempo vale más que una victoria. Si tu plan no contiene una estrategia de retirada o posterior al ataque, sino que confías exclusivamente en la fuerza de tus soldados y tomas a la ligera a tus adversarios sin valorar su condición, con toda seguridad caerás prisionero. Repito, si tu plan no contiene una estrategia de retirada o posterior al ataque, sino que confías exclusivamente en la fuerza de tus soldados y tomas a la ligera a tus adversarios sin valorar su condición con toda seguridad, caerás prisionero. Si se castiga a los soldados antes de haber conseguido que sean leales al mando, no obedecerán. Y si no obedecen, serán difíciles de emplear. Tampoco podrán ser empleados si no se lleva a cabo ningún castigo, incluso después de haber obtenido su lealtad. Es que, como veis, no es fácil. Hay que estar una de cal y una de arena, una de cal y una de arena. Cuando existe un sentimiento subterráneo de aprecio y confianza y los corazones de los soldados están ya vinculados al mando, si se relaja la disciplina, los soldados se volverán arrogantes y será imposible emplearlos. Por tanto, dirígelos mediante el arte civilizado y unifícalos mediante las artes marciales. Esto significa una victoria continua. Dirígelos mediante el arte civilizado y unifícalos mediante las artes marciales. Artes marciales con entrenamiento y disciplina. Esto significa una victoria continua. Arte civilizado significa humanidad y artes marciales significa reglamentos. Mándalos con humanidad y benevolencia. Unifícalos de manera estricta y firme. Cuando la benevolencia y la firmeza son evidentes, es posible estar seguro de la victoria. Y cuando las órdenes se dan de manera clara, sencilla y, consecuentemente, a las tropas, éstas las aceptan. Cuando las órdenes son confusas, contradictorias y cambiantes, las tropas no las aceptan o no las entienden. Y como os digo, ahí es cuando empiezan los rumores, cuando empiezan es que este tío no sabe lo que está haciendo, es que ayer me dijo esto, es que me dice este otro... En fin, todo eso crea mal ambiente, empieza la rumorología y es lo que puede hacer que cada vez lo que hayáis construido se vaya al traste. Y por último, con esto terminamos este capítulo y con ello terminamos el programa. Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Es decir, haz las cosas con normalidad y verás como tu gente te obedece, como te van a identificar como un buen líder, como un buen maestro, como un buen profesor, etc. Lo que no se puede hacer es estar cambiando constantemente de idea, cambiando de opinión, hoy nos vestimos de rojo, mañana de azul, hoy somos muy malos, mañana somos muy buenos, hoy somos... en fin, creo que me entendéis. Pues bueno chicos, con esto terminamos este programita de hoy, ya sabéis, píldoras cortitas de sabiduría de Sun Tzu, el arte de la guerra de Sun Tzu, precisamente, Sun Tzu, el autor del arte de la guerra. Y nada, pues me despido de vosotros, como siempre, recordándoos que os tenéis que suscribir a la comunidad Dragon, porque tenemos revistas y libros que se envían todos los meses a vuestro propio domicilio. Tenemos una comunidad con un chat exclusivo, que es la joya de la corona. Tenemos un mapa de usuarios donde podéis localizar a los usuarios que estén más cerca de vosotros para poder quedar para entrenar o lo que queráis. Tenéis también, pues, libros en PDF también para descargar, bueno, de todo. Y luego, por supuesto, también recordaros que estamos con el proyecto de nuestra peli, que poquito a poquito va cada vez más adelante, y que, nada, podéis apoyarnos uniéndoos al canal de Dragon Artes Marciales en YouTube, donde pone el botón unirse al lado de suscribirse, pues le dais ahí y veis las diferentes opciones en las que nos podéis echar un cablecito. Pues, poquito más, nada más que agradecer a los patrocinadores IPM Internacional, Pues con esto nos despedimos hasta mañana. Como digo siempre, mañana más y mejor, a la misma hora y en el mismo lugar. ¡GAMBARU! ¡GAMBARU!